Bienvenidos a Miradas. Seguimos avanzando por el Salmo 116, comentando cada día un par de versículos. Este Salmo sale del corazón angustiado de un creyente que lo está pasando muy mal, pero que, a pesar de todo, sigue confiando en Dios y sigue fiel. Cada día leemos la mitad del Salmo, que es medianamente extenso, y después de esta primera lectura, que nos ayuda a tener presente el desarrollo del tema del Salmo, comentamos dos de los versículos leídos. Comenzaremos, pues, por leer. Así que, vamos allá. Los versículos 1 al 11 del Salmo 116 dicen así. Amo a Yahvé, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Yahvé, diciendo, ¡Oh, Yahvé, libra ahora mi alma! Clemente es Yahvé y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Yahvé guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Yahvé te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Yahvé en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Hasta aquí la lectura de la primera parte de este Salmo, de la cual comentaremos hoy dos versículos que vamos a leer de nuevo, para fijarnos especialmente en ellos. Los versículos 5 y 6 del Salmo 116 dicen así, Clemente es Yahvé y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Yahvé guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. La primera frase de estos versículos, a pesar de su brevedad, proclama dos preciosas características de Dios, su compasión hacia el necesitado y su imparcialidad que le lleva a socorrer a quien lo necesita. Pues dice esta primera frase, Clemente es Yahvé y justo. A continuación, el salmista acentúa la compasión de Dios, pero añadiendo otro aspecto de la misma. Dijimos antes que Dios se compadece del necesitado y que es justo atendiendo a quien reconoce ante él su necesidad. Pero ahora, el salmista dice, sí, misericordioso es nuestro Dios. Esto recuerda otra característica de Dios, que es ejercer una compasión que necesitamos, pero que no merecemos, porque eso es esencialmente su misericordia. La siguiente frase nos recuerda que si hay algo que Dios rechaza, es a los orgullosos que se creen autosuficientes, pero, por el contrario, ampara a los humildes que reconocen su necesidad, pues dice, Yahvé guarda a los sencillos. ¿Habrá mayor riqueza que no tener nada y tener la ayuda del Todopoderoso? La última frase de estos dos versículos del Salmo 116 que estamos comentando hoy resume la experiencia personal del salmista con Dios, pues dice, estaba yo postrado y me salvó. Es decir, cuando estaba caído sin poder levantarse, Dios le levantó. ¿Cómo es tu experiencia personal? ¿Has comprobado la compasión de Dios? Hoy es un buen día para hacerlo. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.